Ah, bueno. Quisimos eludirlo, pero bueno, hay que asomir la realidad. Y para eso está Fernando Sostre, correcto. Tu castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Debe exigir ¿Alguien me podría explicar quién le pone el precio al dólar? Soy Roberto de Luminense. Un programa hecho de usted y para usted. Un programa hecho de usted y para usted. Un programa hecho de usted y para usted.